Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad de Academia Hav en esta sección de cómo se contabiliza y por qué y vamos a ver el asiento contable de un anticipo de clientes por unas ventas de mercaderías ¿Cómo se contabilizan los anticipos de clientes? Bien, en el pequeño supuesto que tenemos aquí nos dicen que recibimos el encargo de un cliente de fabricarle una máquina por valor de 100.000 euros más IVA y la forma de pago que pactamos con él es de un 50% a la confirmación del pedido y otro 50% cuando entreguemos la máquina Se supone que vamos a tardar 3 meses en tener la máquina lista para entregar Entonces vamos a contabilizar el primer 50% como confirmación del pedido ¿Qué tenemos que hacerle? Pues tenemos que hacerle al cliente una factura ¿Qué refleje ese 50%? Que serán el 50% de 100.000 serán 50.000 más el IVA correspondiente, lógicamente Bien, pues esto es una factura a un cliente, esto es una venta, ¿no? Podemos pensar que podemos utilizar la cuenta 700, venta de mercaderías por ese importe de 50.000 Pues no, esto no podemos hacerlo así El plan general contable nos dice que la venta solamente se contabiliza cuando realmente se efectúe la venta En este caso no estamos vendiendo todavía nada La venta vamos a tardar en venderla o en entregarla 3 meses No se va a producir la venta hasta dentro de 3 meses que tengamos la mercadería lista, que tengamos la máquina lista Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contabilizar un anticipo Y eso se refleja en una cuenta que se llama la cuenta 438 Que es la cuenta de anticipos de clientes Esta cuenta, al igual que se anotaría la cuenta 700 de ingresos de venta Se anota también en el haber por el importe que nos anticipa Que en este caso son 50.000 euros, que es el 50% de 100.000 Lógicamente esto lleva su IVA correspondiente Las facturas de anticipo, tanto las que emitimos a clientes como las que recibimos de los proveedores Siempre, siempre, siempre llevan IVA Esto es algo que no sé por qué, hay por ahí un bulo, una leyenda urbana Que muchos contables piensan que no Muchos jefes, incluso de empresas, piensan que los anticipos no llevan IVA Pues sí llevan su IVA Hay una transacción de dinero, un intercambio de dinero Por lo tanto Hacienda quiere pillar su cacho Y lo quiere pillar ya, lógicamente Hacienda pública, IVA repercutido En este caso estamos al 21% de IVA In Spain, que son 10.500 euros Que es una cantidad muy grande de IVA Un 21% es una exageración Pero bueno, aguantaremos Y bien, este cliente nos ha entregado ese dinero Nos lo ha entregado mediante una transferencia bancaria Se supone, porque en efectivo se le ha demasiado dinero Por lo tanto, nosotros ya hacemos la factura directamente Sobre el banco Como que ese dinero nos ha ingresado directamente ya en el banco Que es la suma de esto más esto Son 60.500 euros Este dinero ya lo tenemos en el banco El cliente nos lo ha ingresado como confirmación del pedido Ponemos en marcha el pedido Y la factura que emitimos la contabilizamos de esta manera Esta cuenta, 438 438, os dais cuenta que es 438 Es parecida a la cuenta de cliente La cuenta de cliente es 430 ¿Verdad? Estas cuentas se hacen nominativas Por ejemplo, 438.001 es para el cliente fulanito 438.002 para el cliente menganito Y de esta forma sabemos Que anticipos nos está dando cada cliente Y esta es la forma de contabilizarlo Sin contabilizar de momento el ingreso Porque de momento, aunque hemos ingresado dinero Si es verdad que hemos ingresado dinero en el banco Pero no corresponde a una venta Sino corresponde a un anticipo Este anticipo, al fin y al cabo Va a esta cuenta 438.001 Porque es una deuda que ahora nosotros tenemos con ese cliente A ese cliente le debemos nosotros este dinero ¿Por qué va anotado aquí en el haber? Va anotado en el haber donde se anotan también las cuentas de proveedores Que también se anotan aquí en el haber Y cuando a un proveedor le compramos una mercancía De las 600 compra de mercaderías A las 400 del proveedor Significa que le debemos un dinero a ese proveedor Pues a este cliente, en este anticipo Que nos da Esto se convierte en una deuda que tenemos con él Ese cliente ha confiado en nosotros Nos ha dado 50.000 euros Más el IVA correspondiente Y ahora nosotros tenemos esa deuda con él Como no entreguemos la máquina dentro de 3 meses Esta deuda tenemos que pagarla Tenemos que devolverle este dinero ¿De acuerdo? Bien, pero esto no forma parte de este asiento Esta es una información adicional que yo os doy Para que vayáis entendiendo más y mejor Todo el tema contable de la empresa Y es todo por este vídeo Gracias por haber venido a esta clase Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo Hasta luego